Buenas tardes, no se me puse No se me puse No se me puse No se me puse Pero ya llevo dos años Ya llevo dos años Y las prioridades Bueno, golpe a pieza Espérate, no es Un golpe a pieza Corre, se repara que vas a verlo Paltan unos otros años Pero vean que para pindejo Osea, se esta pensando En el cobro de las nuevas patentes Osea, se supone Que de ahí se va a sacar esa plata para pagar Y eso esta en la cola ahí en Venado Yo creo que No le han trabado ni plata a esa gente De las nuevas patentes Pero es que están todos Cuatro personas De Buenos Aires, vengan a arreglar El problema de un montón de gente No puede jugar, no puede jugar a cargarnos Usted vio La laboratoria que hay ¿Verdad? Hay mas de seis millones de patentes en la calle ¿Porque no le ponen atención a eso? Por favor Bueno, compañeros, lo que están de acuerdo De aprobar esta moción siempre es en la atención ¿Verdad? Lo que están de acuerdo de aprobarla siempre es en la atención Ahora bueno, si quieren